estuvimos hablando sobre lo que es la verdadera adoración y la adoración que es una adoración falsa estuvimos hablando de lo que es la idolatría ahora la idolatría es un poquito difícil de distinguir hoy en día porque cuando pensamos en idolatría pensamos tal vez en una imagen de yeso o de madera pensamos en una imagen hecha de hierro o bronce tal vez adorar el cielo, las estrellas el sol o la luna y hoy en día la mayoría de nosotros ya no hacemos esas clases de cosas ya no adoramos ídolos y no tenemos una idolatría que podamos necesaria ver físicamente el problema es que hoy en día la idolatría no es física la idolatría ha sido una idolatría del corazón y básicamente la podíamos resumir de una forma idolatría es todo lo que nosotros pongamos primero o antes de Dios quiere decir que si Dios no es primero en tu vida si Él no es lo más importante lo que tú amas quieres con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu mente y con todo tu ser cualquier otra cosa que sea antes de Dios es una idolatría entonces no necesariamente es algo físico es algo espiritual y es una forma en la cual puede esconderse o entrar en nosotros y nosotros ni siquiera darnos cuenta entonces hablamos sobre el rey Ezequías como él fue un buen rey uno de los mejores reyes que haya tenido la nación de Israel sin embargo su papá había sido uno de los peores reyes que había tenido Israel y durante toda su vida el rey Ezequías había tenido un mal ejemplo había visto a un papá que era contrario y opuesto a las cosas de Dios pero sin embargo él salió siendo un adorador de Dios y hablábamos cómo fue que esto sucedió fue porque él tuvo dos influencias la primera tuvo una mamá una mamá que oraba y clamaba por su hijo que doblaba rodillas para que su hijo creciera amando y sirviendo a Dios y esto es tan hermoso para nosotros hoy en día porque yo sé que hay mamás que están orando por sus hijos hay mamás que están clamando por sus hijas pidiéndole a Dios que las vuelva a traer a sus caminos y hay veces pareciera que nunca va a suceder y que entre más tú oras y tú más pides como que peor la situación y las cosas se ponen pero déjame decirte que esas oraciones no son en vano porque tus hijos van a venir y van a servir a Dios tú como mamá y tú como papá vas a ser una influencia positiva en tus hijos y vas a cambiar el futuro de ellos y el futuro de sus generaciones entonces no importa lo que pase no importa lo que tú puedas ver tú sigues orando tú sigues creyendo y tú sigues confiando que tus ojos verán tus oraciones contestadas de eso tú puedes estar seguro tuvo influencia de un profeta que se llamaba Isaías necesitamos hombres y mujeres de Dios a nuestro alrededor que nos estén aconsejando y ayudando que nos estén guiando en los quehaceres de nuestras vidas y esas influencias de estos hombres y mujeres van a terminar impactando nuestras familias entonces él creció siendo un hombre de Dios a pesar que su papá no lo era y hablábamos de los dioses que hoy en día no solamente en ese tiempo sino que en este tiempo nos están afectando uno de ellos es Astaroth este es el dios de la sexualidad el otro que estábamos hablando ahora de Mamón este es el dios del dinero de la avaricia del querer del querer tener más y más hablábamos de Malok que es el dios del placer hoy en día la gente quiere más y más placer sentirse y sentirse mejor hablábamos de Baal el dios del intelecto hoy en día la gente quiere conocer y saber más y de esa forma entonces piensan o creen que no necesitan a Dios porque creen que a través de la ciencia y la matemática saben y conocen más de Dios entonces estos dioses han afectado las vidas de estas personas y sigue afectando la vida de personas hoy en día y las personas se convierten en los ídolos que ellos idolatrizan entonces si usted idolatriza a algo o a alguien consciente o inconscientemente usted se empieza a convertir o a parecer a ese dios del cual usted está idolatrizando pero si usted verdaderamente ama y sirve a Dios usted se va a convertir en un hombre o una mujer que va a ser reconocido como un hijo o una hija de Dios aún cuando no esté caminando bien así como lo sucedió a Pedro Pedro estaba negando a Jesús se había apartado de los caminos de Jesús sin embargo cuando lo escucharon hablar dijeron espérate él habla como uno de ellos él es como uno de ellos en otras palabras la gente nos va a identificar porque hablamos, pensamos, actuamos como Jesús usted va a ser una persona diferente entonces definitivamente usted se convierte a lo que usted idolatriza o lo que usted ama entonces Ezequiel quiso radicar la idolatría y no solamente empezó a quitar los lugares altos los altares donde ellos sacrificaban a dioses paganos sino que había uno que había estado escondido y esta era la serpiente de bronce les hablaba la semana pasada de cómo esta serpiente en una ocasión había sido usada por Dios cuando hubieron serpientes que vinieron y mordieron a los hijos de Israel entonces Dios le dice a Moisés que levante una serpiente de bronce que la ponga en una estaca y que todo el que la mire se va a sanar entonces el que la miraba y creía lo que Dios había dicho recibía la sanidad el que decía no, eso yo no lo creo eso es puro cuento del pastor eso no se sanaban entonces esa serpiente que fue usada poderosamente por Dios durante ochocientos años ellos la tenían guardada y la adoraban como si fuera un Dios en vez de adorar al verdadero Dios adoraban la creación de Dios los procedimientos que Dios había usado hoy en día hay personas que todavía hacen eso están adorando lo que Dios hizo hace años atrás recordando lo que pasó hace diez años cinco años, veinte años diciendo eso eran los mejores tiempos esos eran los tiempos de oro ahí era cuando el Espíritu Santo verdaderamente se movía cuando las cosas realmente sucedían y están adorando procedimientos del pasado entonces nos podemos convertir en idólatras creyendo que estamos haciendo algo bueno con las mejores intenciones pero en realidad nos estamos convirtiendo en idólatras entonces el profeta Ezequiel Ezequiel perdón quería eliminar toda esa idolatría y esa idolatría estaba escondida en el medio del pueblo y pasaron diferentes reyes pero nadie dijo nada para que entonces de pronto ellos no perdieran tal vez el poder o no hacer enojar a las personas pero este hombre no le importó eso no solamente quitó los lugares altos sino dijo la idolatría que hay en medio del pueblo se tiene que ir y la eliminó, la sacó por completo esa serpiente representaba el pasado hay personas que todavía viven en el pasado en situaciones, emociones en relaciones que tuvieron en el pasado que tal vez ya se terminaron pero que todavía están pensando y deseando esas relaciones y por consecuente no están viendo lo que Dios tiene para ellos entonces están viviendo en el pasado esperando algo que no va a ser algo que fue pero que se acabó algo que nunca debía haber existido o haber sido hecho y todavía están enfocados en el pasado por eso me gusta lo que Pablo dice dice ciertamente una cosa yo hago dejándolo todo atrás prosigo hacia la meta hacia el llamamiento en Cristo Jesús en otras palabras no en el pasado sino que yo me enfoco en el futuro y eso es el error que muchas personas todavía hacen en este día personas que están enfocadas en un lugar es que ese es el lugar donde a mí me da suerte yo he visto gente que juega a la loto y dicen no, no, es que en esa tiendita ahí esa tiendita es de buena suerte es que ese señor me trae buena suerte es que ese lugar es para mí el de bendición y ponen su fe e idolatrizan un lugar y están emocionalmente atados a un lugar y al pasado a los procedimientos y a las prácticas ah no, es que a mí me gusta como ese doctor lo hace ese doctor examina excelente él pasa media 45 minutos hablando con uno pero el otro en 10 minutos te saca es que usted no está enfermo entonces estamos atados en el procedimiento es que en ese doctor yo sí le tengo fe ese doctor es una persona que siempre me cura y ponemos la fe en el doctor ponemos la fe en la medicina en el procedimiento cuando hubo uno que murió en la cruz para que todos nosotros no solamente tuviéramos salvación de frente sino que tuviéramos sanidad porque dice que por sus llagas fuimos sanados no dice que vamos a hacer sino que dice que fuimos sanados quiere decir que la sanidad la bendición ya está lo que tú tienes que hacer es traerla de lo sobrenatural a lo natural cuando tú le crees a Dios cuando tú confías en Dios cuando tú dices Señor yo sé que por tus llagas yo he sido sanado esa bendición que estaba en lo sobrenatural ahora para paz será lo natural y tú recibes la bendición eso es cuando tú crees cuando tú confías la gente la gente pone la fe en personas en Isaías capítulo 6 dice que hubo un gran rey pero el rey murió y dice el profeta Isaías que el día que murió el rey Ezequiel dice que ese día él vio la gloria de Dios Dios tuvo que quitar ese gran hombre para que el pueblo pudiera ver la gloria de Dios porque la gente estaba idolatrizando a un hombre y no estaban poniendo sus ojos en Dios entonces cuando el hombre fue quitado dice que el profeta vio la gloria de Dios porque no la pudo haber visto antes porque sus ojos estaban enfocados en un hombre estaban enfocados en una persona tus ojos deben estar enfocados en el rey de reyes y señor de señores aquel que se llama Jesús de Nazaret en él y solamente en él puedes darle un fuerte aplauso puedes verdaderamente creerlo entonces el rey Ezequiel fue un hombre que lidió con la idolatría pero hubo otro también que aunque no fue rey fue padre de familia y este hombre se llamaba Jacob y él también tuvo que lidiar con la idolatría en su familia era un hombre de Dios de ahí salen las doce tribus siempre hablamos de Abraham Isaac y Jacob o sea que era es un gran hombre de Dios sin embargo tenía un problema él había permitido que en su hogar en su casa hubiera idolatría pero llegó el momento en lidiar con ello mire lo que dice Génesis 35 vamos a leer cinco versículos dijo Dios a Jacob levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados y muda vuestros vestidos levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que se apareció en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en el poder de ellos y los arcillos que estaban en sus orejas y Jacob los escondió debajo de un árbol que estaba junto a Siquem y salieron y el temor de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no los persiguieron a los hijos de Jacob amén Dios le dice a Jacob quiero que hagas dos cosas quiero que salgas de donde tú estás y vuelvas nuevamente a Betel Betel significa casa de Dios entonces quiere decir que él no estaba morando con Dios en otras palabras él estaba en el mundo viviendo en el mundo mundano y Dios le dice levántate y ven a Betel quiero que vengas a la casa de Dios y vas a hacer dos cosas primero vas a morar allí en otras palabras vas a habitar en el lugar de donde tú debías de estar y segundo vas a levantar un altar un altar significa sacrificio significa alabanza y adoración a Dios entonces dos cosas vas a morar habitar en ese lugar y vas a levantar alabanza y adoración a Jehová durante más de 30 años Jacob anduvo en otros lugares y en varias ocasiones estuvo en Betel y la gloria de Dios se le apareció a Jacob en Betel en una de ellas hay varias pero en una de ellas él vio una escalera que estaba desde la tierra hasta el cielo ángeles que subían y ángeles que bajaban quiere decir oraciones que suben y oraciones contestadas oraciones que suben y oraciones contestadas y él dijo wow yo no sabía que Dios estaba en este lugar porque él se encontraba en el desierto es el lugar donde tú menos te imaginas que tú te vas a encontrar con Dios cuando tú estás en un desierto espiritual cuando tú estás en un desierto en tu familia cuando tú estás en un desierto financiero cuando tú estás en un desierto emocional cuando hay problemas y situaciones tú nunca esperas a encontrarte a Dios en ese lugar sin embargo Dios se le aparece allí y él dice verdaderamente esto es casa de Dios y puertas del cielo Dios se te va a aparecer a ti en los lugares donde tú menos esperas en los lugares donde tú menos te imaginas en las peores condiciones que tú te puedas encontrar en un desierto de tu vida y ahí Dios aparece para demostrarte que tú eres importante que él te ama y que él nunca te dejará así todos te hayan dejado y tú estés solo o sola en un desierto que hermoso saber eso que hermoso saber que Dios no nos va a desamparar aun cuando estemos en desiertos y en situaciones difíciles como él y dice que Jacob se levanta pero él entiende que tiene que tomar decisiones y le dice a la familia muchachos esos dioses que ustedes tienen hay que entregarlos esos dioses que ustedes han estado adorando tienen que salir porque ya no vamos a estar viviendo en el mundo nos vamos a mudar a Betel vamos a empezar a empacar maletas y nos vamos a mudar para la casa de Dios donde Dios habita y donde yo debía haber estado en muchas ocasiones Jacob estuvo en Betel pero después salió y se fue muchas veces venimos a la iglesia y por alguna otra razón dejamos de venir a la iglesia y después regresamos a la iglesia y después salimos de la iglesia y después regresamos a la iglesia y después salimos de la iglesia Dios está diciendo no el lugar donde yo te he puesto donde yo quiero que tú estés donde yo habito y donde yo quiero que tú estés conmigo es en la casa de Dios junto conmigo vamos y tú y tus hermanos vamos a adorar al Dios Todopoderoso ahí es donde yo quiero que tú estés ahí es donde yo quiero que tú habites y cuando usted mira la vida de Jacob se dará cuenta de todo lo horrible que a él le sucedió porque se alejó de la casa de Dios una de esas cosas horrible que le pasó la esposa se murió perdió a la esposa otra cosa horrible que a él le pasó fue de que una de sus hijas fue violada por los hombres de esa ciudad de una manera violenta y horrible y sus hijos se convirtieron en asesinos y fueron y mataron a esos hombres fue algo horrible lo que él estuvo viviendo y experimentando porque se alejó de la casa de Dios porque dejó el lugar donde Dios estaba dejó el lugar donde Dios lo había llamado el lugar donde Dios habitaba y estaba con él pienso en lo que pasó con una mujer se llamaba Noemi ella salió un día de su lugar salió con su familia salió con su esposo y sus dos hijos y se fue buscando una mejor economía dejó Judá la casa de Dios Judá significa alabanza por ir a buscar las cosas materiales y económicas y dice que allá en ese lugar perdió al esposo y perdió sus dos hijos y cuando regresa nuevamente a Judá dice yo pensaba que yo estaba vacía y que yo no tenía nada pero ahora me doy cuenta que ahora no tengo nada en otras palabras en el lugar donde ella estaba tenía toda la bendición y no lo sabía le tocó que salir ir a otro lugar y perderlo todo para saber que donde ella estaba ahí estaba bien porque nosotros tomamos decisiones tomamos decisiones porque buscamos a Dios o porque buscamos algo para nosotros yo quiero que usted piense en eso porque si usted verdaderamente lo piensa si usted verdaderamente es honesto con usted mismo se dará cuenta que la mayoría de las veces tomamos decisiones para nosotros pero no basadas en Dios esto fue lo que le pasó a Jacob en Génesis capítulo 32 es una es es un capítulo tremendo que yo le recomiendo que lo lea es donde Jacob pelea con Jesús no estoy hablando que peleó en boxeo sino que estaba peleando su bendición y se le aferró a Jesús y le dijo no te voy a soltar hasta que no me bendigas así muchas veces hacemos nosotros oramos y oramos decimos Señor no voy a dejar de orar hasta que yo no vea un rompimiento hasta que yo no vea un milagro hasta que yo no vea cosas maravillosas poderosas que sucedan en mi vida pero saben que él no le obedeció a Dios eso sucedió en Betel pero después salió y se fue en otras palabras quería la bendición pero no la responsabilidad porque yo sé esto porque él pidió también la doble bendición Señor quiero una doble porción de tu Santo Espíritu Señor yo quiero hablar en lenguas Señor yo quiero profetizar Señor yo quiero imponer las manos sobre las personas y que las personas se sanen quiero echar fuera a los demonios esas son las bendiciones pero también hay una responsabilidad tienes que ser sacerdote de tu casa y Jacob no lo había hecho porque sabemos nosotros esto porque habían dioses paganos en medio de su familia en otras palabras él nunca fue el sacerdote de la casa él nunca fue la persona que puso orden la persona que enseñó la palabra la persona que dirigió y fue ejemplo a sus hijos dejó que la idolatría creciera en medio de su familia y no dijo nada pero cuando llegó el momento de moverse nuevamente a Betel cuando dios lo llama y se sal del lugar donde estás donde tú te habías ido ahora quiero que te regreses y tú vengas a Betel su abuelo Abraham él se había movido y se había ido hacia Egipto ¿saben dónde estaba él? estaba en Betel pero se movió para Egipto por la economía porque la situación estaba difícil la situación se pone difícil yo me tengo que mover yo tengo que comer yo tengo que sacar afuera mi familia y se movió para Egipto lo hizo por la economía y le fue mal ¿por qué nosotros tomamos decisiones estamos idolatrizando el dinero estamos idolatrizando el placer lo que yo quiero lo que yo anhelo lo que yo necesito o estoy anhelando al Dios Todopoderoso pero pastor yo creía que Dios nos quiere bendecir yo creía que Dios quiere traer bendiciones sobre nosotros hasta que sobre abunden por eso la Biblia dice yo quiero que prosperes en todo en que Dios quiere que tú prosperes en todo así como prospera tu alma así como prospera tu alma en otras palabras Dios quiere que tú tengas la bendición completa porque si tú eres bendecido y tú no tienes a Dios en tu corazón te vas a olvidar de quien te dio el dinero te vas a olvidar de quien te dio la posición quien te dio el negocio quien te dio la casa quien te dio el carro y el dinero que tienes en el banco pero cuando tú amas a Dios cuando Dios es lo primero en tu corazón a ti no te van a importar las cosas materiales porque lo que tú más anhelas es a Dios así tengas o no tengas no va a importar pero Dios te va a bendecir porque sabes que estás listo para la bendición porque sabes que tú estás preparado para recibir usted no le da las llaves de un carro a un niño de cinco años sería algo absurdo sería algo loco usted como una persona como un papá o una mamá usted no lo haría porque no está preparado porque no está preparada pero cuando ya tenga 18 20 años cuando sea una persona responsable cuando sepa y entienda usted entonces le regala las llaves y le da el nuevo carro porque están preparados para recibirlo Dios quiere bendecirte Dios quiere prosperarte Dios quiere darte Él quiere que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria así como prospera tu alma puedes dar ese fuerte aplauso ahora si al Señor me gusta lo que hizo Jacob Jacob no sacó los ídolos los diosesitos que tenían que eran de oro y de plata y dijo bueno vamos a venderlos y con lo que yo lo venda doy el 10% a la iglesia claro que sí y me quedo con el 90% no porque eso le va a hacer daño a otra persona Él cogió y los enterró debajo de un árbol debajo del árbol de la cruz de Jesús donde ahí están todos nuestros pecados todas nuestras rebeliones todo lo malo que hemos hecho contra Dios ahí los llevamos no vamos a buscar la prosperidad buscarle sacar ventaja a esos dioses sino honrar al Dios verdadero honrar a Jesús de Nazaret porque Él verdaderamente es Dios que le dice Dios a Jacob regresa regresa nuevamente a tu casa regresa nuevamente a la iglesia donde yo te llamé regresa nuevamente a la iglesia donde yo te puse donde tú te has ido pero nunca te debías de haber ido porque ahí está mi presencia porque ahí fue donde yo me encontré contigo porque ahí fue donde tú me conociste y necesito que regreses al lugar donde yo habito levanta un altar en otras palabras adoración dale una adoración en espíritu y en verdad al Dios todo verdadero al único y verdadero Dios mire lo que dijo David salmo 27 versículo 4 hermoso dice una cosa he demandado de Jehová ¿cuántas cosas? una una cosa era importante para David una cosa he demandado a Jehová esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo cuando usted mira la vida de David y usted la compara tal vez con su hijo Salomón la vida de David es un desastre fue si usted la analiza verdaderamente fue no solamente un desastre fue algo vergonzoso y penoso y cuando usted mira la vida de Salomón parece una vida próspera y buena les puedo dar muchos ejemplos comparándola a los dos Salomón tenía sabiduría dice que gente venía de todas partes del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo entero construyó el templo a Jehová imagínese lo logró el templo de Salomón hubo un tiempo donde hubo prosperidad y paz avances tecnológicos avances en todas las áreas económicas y todo lo que un pueblo y una nación necesita hubo prosperidad hubo bendición hubo paz cuando la vida de David hubo una guerra civil su hijo se levantó lo quiso matar el pueblo se dividió se empezaron a matar unos con los otros él se convirtió en un asesino estuvo teniendo relaciones con una mujer que no era la de él que era casada mató mató al esposo de aquella mujer fue un desastre sin embargo Dios dice como el corazón de David y dice que nosotros debemos de ser como David señor pero yo miro la vida de él y veo que fue realmente un desastre tal vez Dios se equivocó tal vez de haber dicho como Salomón no como David ¿cuál es la diferencia? cuando Salomón tuvo el reino él no se preocupó por buscar de Dios pero cuando David cogió el reino lo primero que él hizo no fue construir un palacio no fue comprar el mejor carro no fue irse a unas buenas vacaciones no fue sacar y meter plata en la cuenta bancaria traer el arca del pacto a Jerusalén en otras palabras traer la presencia del Dios todopoderoso fue lo más importante para David lo primero que él hizo fue traer la presencia de Dios el arca había estado separada durante treinta años la presencia de Dios estaba muerta él amaba tanto a Dios que a él no le importó el reino no le importó el poder no le importó el dinero no le importó los lujos sino solamente la presencia de Dios por eso él decía una cosa yo hago una o dos y es tener la presencia de Dios estar yo donde Dios está todos los días de mi vida hay veces nuestras prioridades están mal están enfocadas en mí en lo que yo quiero cuando deben de estar enfocadas en él y él te va a bendecir todo lo que tú amas lo que tú quieres todo lo que tú deseas todo lo que tú anhelas va a venir por añadidura busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura esto es lo que David hacía esto es lo que David más anhelaba en su corazón por eso cuando el arca llegó él se puso tan contento que se puso a danzar y danzaba tanto que la ropa se le cayó y quedó prácticamente desnudo imagínese al rey de Inglaterra rey de España no sé uno de esos reyes danzando como un loco desnudo en pantaloncillos usted diría está haciendo el ridículo está haciendo el ridículo eso es vergonzoso un rey nunca haría eso un rey siempre está bien vestido siempre tiene buenos modales la manera en que se sienta pone sus manos que habla lo que dice y como se expresa quieren mantener y proyectar poder tranquilidad y sobre todo dominio un rey usted nunca lo va a ver así entonces dice que su esposa la persona más allegada de él le dijo estás haciendo el ridículo que clase de rey hace eso y él le dijo tú no entiendes yo no era nadie yo era un triste pastor de ovejas que estaba detrás de la casa de mi padre yo era un hombre que nadie me conocía yo era un carpintero tal vez yo era el que limpiaba en una factoría tal vez yo era el que limpiaba en una oficina tal vez yo era la mamá que estaba haciendo los lunches y lavando y cocinando para mi familia yo no sé quién tú eras pero Dios te sacó de allá y te puso ahora como rey sacerdote sobre su pueblo entonces él dice cómo no lo voy a adorar cómo no le voy a dar gracias si yo no era nadie y ahora soy alguien y lo tengo todo gracias a él ese era el corazón de David no que él era perfecto él no era perfecto él era más que imperfecto pero una cosa tenía era un corazón que amaba a Dios un corazón que buscaba verdaderamente a Dios no por lo que Dios pudiera hacer por él no por lo que Dios había hecho por él sino por lo que Dios es para él hay una gran diferencia déle ese fuerte aplauso 30 años pasó Jacob 30 años gastados que tuvo Jacob de su vida completamente botados completamente cuántos años hemos gastado nosotros 3 años 2 años 5 años 2 meses 30 años de su vida completamente botados a la nada hasta que regresó a Betel hasta que dijo familia tienen que sacar esos dioses familia tienen que echar fuera todos esos dioses porque ahora ya no vamos a vivir en Shechem que significa espalda sino que ahora nos vamos a mudar para Betel vamos a regresar a la casa de Dios cada domingo vamos a estar en la casa de Dios no importa lo que sea no importa lo que suceda yo voy a estar donde está mi Señor yo voy a habitar donde Dios habita yo voy a habitar donde Dios se me reveló yo voy a habitar donde Dios me dijo que yo debo de estar es tiempo que tú regreses a casa es tiempo que tú vuelvas nuevamente a la casa de Betel no importa lo que sea pastor pero es que el domingo usted sabe aquí era la playa el parque pastor el barbecue usted sabe la carnita asada la arepita la arepita la carnita el chorizo es importante pastor usted sabe hágalo después de las doce váyase para la playa para el parque para el barbecue para donde usted quiera después de las doce pero no va a haber nada más importante no va a haber nada más importante que Dios mi Señor y a Betel en la casa de Dios yo voy a estar ahí yo voy a estar si usted sigue leyendo y espero que lo haga versículo 8 dice que algo sucedió dice que una mujer que se llamaba Débora murió no es Débora la que fue gobernante no no esta Débora fue como la nana de Jacob o sea la que lo cuidaba a él la que estaba junto con él cuando él era pequeño y dice que ella murió y dice que Jacob se fue otra vez había regresado a la casa otra vez estaba en la iglesia otra vez estaba en el lugar donde Dios le dijo que tenía que estar pero algo sucedió se murió la nana se murió la nana de Jacob y Jacob cogió sus cositas y se fue nuevamente de Betel pastor ¿por qué? ¿por qué Jacob se fue de Betel? muy sencillo porque hubieron cambios en el lugar donde él estaba durante mucho tiempo esta fue la mujer que lo ayudó la mujer que lo ayudó a caminar a decir sus primeras palabras la mujer que le cambió sus diapers la que le dio de comer la que estuvo ahí cuando él estaba enfermo cuando no podía dormir estaba ahí cuidándolo y guardándolo pero ahora se murió en otras palabras las cosas cambiaron hay veces nosotros nos vamos de un lugar porque las cosas cambian es que anteriormente hacían el servicio anteriormente duraba dos horas ahora es una hora y media eso a mí no me gusta anteriormente era todo en inglés ahora es español e inglés anteriormente había más gente en la alabanza ahora hay más gente en la alabanza pues ¿qué espera usted para venir a la alabanza? o sea queremos las cosas cambiaron es que a mí me gusta como predica el otro pastor perdón el otro líder me gusta como predica la otra persona ese sí me gusta pero cuando predica el pastor nada no me gusta mucho entonces ponemos nuestros ojos nuestras miradas las cosas cambiaron pues claro que tienen que cambiar porque Dios dice que nosotros vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria claro que las cosas tienen que cambiar claro que las cosas tienen que cambiar las cosas tienen que mejorar porque Dios nos va llevando de gloria en gloria y de victoria en victoria Dios no es un Dios estático Dios no es un Dios que se conforma con las migajas que el enemigo nos da sino que el dice yo tengo algo mejor quiero que saques esos dioses de tu familia Ezequías lidió con la idolatría del pueblo Jacob lidió con la idolatría de su familia todas esas idolatrías se tienen que sacar la idolatría del pueblo la idolatría de nuestras casas de nuestras familias y de nuestros corazones yo no voy a idolatrar a nadie yo solamente voy a poner mis ojos en Jesús Él es el único Él es el único en que nunca me va a fallar Él es el único que siempre va a hacer lo correcto y no importa los cambios no importa si ya ese líder o esa líder no está no importa no importa si el pastor no está no importa lo único que importa es que el Espíritu Santo esté con nosotros es lo único que importa porque Él es la persona más importante Él es la razón por la cual nosotros estamos aquí Él es la razón por la cual nosotros nos reunimos Él es el que lo hace todo porque Jesucristo basta ¿ustedes no creen que eso es? ¿Jesucristo basta? ¿Jesucristo basta? ¿Es suficiente para ti? Él es todo y aún más Él es mi sanidad Él es mi salvación Él es mi amor Él es lo más importante de mi vida Él es el que me saca es el que me lleva es el que guarda mi familia es el que ayuda al necesitado es el que limpia las y seca las lágrimas de aquellos que lloran y sana los corazones de aquellos que están afligidos Él es todo con Él yo lo tengo todo y no tengo necesidad de nada por eso Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo lo puedo todo 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 lo puedo en Cristo que me fortalece lo que la mayoría de la gente no sabe son los dos versículos antes todo mundo se sabe ese versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pregúntele a Armando cuál es él se lo dice así pregúnteselo cualquier versículo que usted no se sepa Armando se lo sabe así porque he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco en la escasez y en la abundancia he aprendido a vivir en lo mucho en lo poco en la abundancia y en la escasez por eso todo lo puedo porque mi felicidad está puesta en él no en lo que yo pueda tener si me fue bien o no me fue bien si este si me quedó dinero en el banco o no si tengo o no tengo depende es en él en Jesucristo en él depende y así yo no voy a ser idólatra de nada el dinero no va a ser mi Dios hay gente que el dinero es su Dios o sea es el dinero 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 todo es dinero es su Dios otro es el intelecto el conocer el saber el tener títulos pastor ¿hay algo malo en tener títulos? absolutamente nada estudie prepárese vaya a la universidad y compruebe que Dios es Dios y que todo lo que usted puede ver todo lo que se ha hecho lo hizo Dios que él es el verdadero y el verdadero y único verdadero Dios o sea no hay nada de malo pero nunca puede ser primero que Dios si Dios dijo que el mundo fue creado porque él lo creó así es Dios lo creó pero pastor es que es que es que el doctor James en la universidad dijo que no usted le va a creer al profesor o le va a creer a Dios yo le voy a creer a Dios porque él es verdadero porque él es poderoso y porque él todo lo hace quiero que se ponga de pie yo le voy a creer yo le voy a creer a Dios